Muy buenas tardes nuevamente, Virginia. Bueno, así es, durante cuatro sábados consecutivos va a haber música en vivo en nuestro anfiteatro aquí en Paraná y en el marco del programa Activa Verano van a estar estas dos jóvenes artistas talentosas, María Luz Erasun y Noelia Telagorri, que ya están con nosotros para anticipar un poquito. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien, muy contentas de estar con ustedes aquí difundiendo esto que va a tener lugar mañana en el anfiteatro. Así que muchas gracias por el espacio. ¿Cómo se está preparando esta dupla, Noelia? ¿Cómo va eso? Estamos súper contentas, muy ansiosas. Y, bueno, tratando de terminar los últimos detalles para que le brindemos un espectáculo a los paranaenses, a los entrerrianos que vayan a vernos, de lo más variado, de nuestro repertorio, con canciones populares que la gente va a disfrutar, va a conocer. Así que, bueno, los invitamos desde ya a las entradas libres y gratuitas a partir de las 20.30. Bueno, cuéntenos un poco sobre ustedes. Ya hemos hecho varias notas en la pantalla del 11. Pero, bueno, Luz, contanos un poquito sobre tu recorrido también. Y mi recorrido creo que coincide con el de Noe, en el sentido que venimos en el camino de la música desde muy corta edad. Y las dos también en este repertorio de música del litoral, música folclórica de nuestro lugar. Particularmente, mi padre ya había recorrido varios años acompañado de su guitarra por este rubro folclórico y yo empecé acompañándolo a él. Y de grande elegí seguir este camino, que es el que no pienso dejar nunca, porque es lo que más me gusta hacer, compartir con gente, es lo que, como en este caso la Noe, me gusta más porque la verdad que es lo que nos llena el alma y tenemos este amor por nuestra música del litoral, que es lindo compartir. Así que, por eso mismo, te repito, estoy muy contenta por esta convocatoria, de compartir con Noe. Y, bueno, de que, bueno, también no solamente admirarla como persona, como artista, sino que sea mi amiga. Así que, bueno, muy feliz. Noelia, bueno, ¿qué se siente? ¿No es cierto? Porque ya vienen trabajando desde hace un tiempito, han hecho varios trabajos con Luz. En realidad creo como espectáculo, como el que vamos a brindar el sábado de cantar todo el repertorio juntas, es la primera vez. Nosotros sí estuvimos en el 2018 y, bueno, hasta que se liberó la pandemia, pero febrero de 2021 fue la última vez que estuvimos juntas con Mujeres del Litoral. Éramos cuatro, María Luz, Aracelitano, Diana Zapatillo. Ese proyecto fue un cuarteto donde cada una cantaba sus canciones y después hacíamos dos o tres canciones juntas, las cuatro. En esta oportunidad lo que pensamos fue hacer algo distinto y que el repertorio de inicio a final es cantado a dúo, digamos. Es un desafío para nosotras. Así que espero que a la gente les guste tanto como a nosotros hacerlo. Bueno, y hablando de música del litoral, vamos a escuchar un poquito, ¿les parece? Sí, vamos a hacer un pedacito de esta chamarrita, que es el ritmo que nos identifica los entrerrianos, solar de los cardenales. María Luz Herasun, Noelia Telagorri, a través de la pantalla del 11, las escuchamos, si te parece, Virginia. Amiga de los caminos, acompáñame a cantar La chamarrita entrerriana, la que me ayuda a soñar La misma de los fogones, de los campos y el palmar La que me besa en la aurora, la que no puedo olvidar Hagamos junta, mi hermana, vamos, que quiere aclarar Lo mismo que crucifierno los desiertos a cruzar Solar de los cardenales, siempre te voy a buscar La chamarrita me lleva, con ella no hay pena, no sabe llorar La chamarrita me lleva, con ella no hay pena, no sabe llorar Muy bien, fuerte el aplauso. Bueno, muy bien. ¿Qué voz que tienen? Dice Virginia. Le mando un saludo. Muchas gracias, Virginia. ¿Qué canciones no pueden faltar en el repertorio de ustedes? Y bueno, coméntenos un poquito qué es lo que vamos a escuchar mañana. Como decía Noe hace un ratito, la mayoría son canciones populares Porque la idea también es que la gente participe Que pueda acompañarnos a través del canto y demás Yo creo que lo que no puede faltar y que siempre coincidimos con Noe Son los ritmos característicos del litoral Que son la chamarrita que recién cantábamos Rasguido doble y chamamé Y los autores, sobre todo entrerrianos Como Linares Cardoso, Jorge Méndez Siempre presente, que representa tanto a la ciudad de Paraná Y encima también es muy lindo estar en el anfiteatro Que es uno de los lugares tan hermosos que tiene Paraná como tantos Y bueno, Jorge Méndez de manera maravillosa Ha dibujado lugares de nuestro lugar en sus canciones Así que vamos a compartir algunas de ellas Así que bueno, creo que en el repertorio que hemos armado Y que coincidimos con el gusto con Noe, por suerte Está representado todo eso Así que esperamos que les guste Muy bien, bueno, hablando de nuestra música De la música antirreana, de la música del litoral ¿Qué otros referentes tenés, Noelia? ¿Qué nos podés comentar? Bueno, justo hoy nos hicieron la pregunta De qué mujeres teníamos nosotras como referentes Y bueno, Teresa Parodi, para nosotras dos coincidimos Es muy importante No solamente como intérprete Sino fundamentalmente como compositora Porque es como Jorge Méndez En pintar, digamos, tan hermosamente los lugares La zona y el litoral Y además lo que tiene también interesante Estos dos autores en común Es como cuenta la vivencia de gente Que por ahí no la pasa tan bien Tanto por el desarraigo Como por alguna situación económica Saben pintar bien la vida del pescador La vida de la gente que le cuesta La gente dura, digamos, de vida dura Y el cantante creo que nosotros también coincidimos Más allá de levantar palmas Y hacer alegre la noche Tiene que saber dejar un mensaje En las interpretaciones Así que nosotros tenemos canciones muy bonitas Algunas románticas Pero muchas pintan, digamos, realidades De nuestra zona que no tenemos que olvidar Teresa Parodi a nivel nacional Hablamos hoy de La Negra Sosa Y bueno, a nivel local María Silva Para nosotros es una gran referente Que siempre destacamos Diana Zapata Gente, o sea, mujeres que han hecho camino En situaciones y épocas más difíciles Que las que hoy nosotros atravesamos Entonces, bueno, supieron marcar el sendero Que hoy nosotros seguimos transitando Bueno, una última consulta Referida a cómo están viviendo esta temporada La 2023 Teniendo en cuenta Brevemente hoy repasaba en internet Algunas de las notas que hacíamos en pandemia Digo, teniendo en cuenta que salimos Del aislamiento y de la cuarentena Cómo están viviendo ahora esta temporada Venimos súper bien Me parece por lo menos personalmente Lo que fue 2022 Y lo que está siendo 2023 Como que se han reflotado incluso Fiestas que no habían podido hacerse Años antes de la pandemia ya Como que le dio como un empujón Una fuerza nueva Y estamos disfrutando fiestas Muy, muy hermosas Multitudinarias Las pueden ver ustedes En distintos medios Digamos, cómo la gente acompaña Y sigue acompañando al folclore Que eso es re importante Cuesta mucho más que otro tipo de música Pero el acompañamiento es tal A la gente le gusta el folclore Le gusta lo nuestro María Luz está en los festivales Más importantes de la provincia Y bueno, para mí es un orgullo Porque aparte de ser mi amiga Sé que se lo merece Y yo también voy haciendo mi camino Un poco más tranquila Pero en fin, también tratando de Bueno, hacer lo que me gusta Vamos con una más Luz, Noelia, ¿les parece? Vamos a pasar el instrumento A la Noe Y bueno, hablando de Jorge Exacto Vamos a hacer Este himno dedicado Para la gente del piso Para Virginia Y para toda la audiencia del 11 Muchas gracias, te hago Que lo canten en su casa Acá también lo pueden cantar Y gracias a Cristina Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná La canoa pescadora Se deja llevar Un murmullo palanquero Y un lento maquial Un buri descalzo juega Con arena y nada más Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná Yo soy del agua La canción Que se prendió en el barrancal Por entrerriano Por paisano soñador De la ribera soy el peor Del río hermano pescador Y en Puerto Sánchez Con guitarra soy cantor Y en Puerto Sánchez Y en Puerto Sánchez Con guitarra Soy cantor Fuerte el aplauso, muy bien María Luz Herasun Noelia Telagorri Sí, muy linda la música Anticipamos un poquito de lo que va a ser la música en vivo Sí, exactamente Bueno, pero mañana van a poder seguir escuchando En vivo desde el anfiteatro a partir de las 20.30 Claro